De Oruga a Mariposa ¿Alguna vez se preguntaron cómo hacen las orugas para transformarse en mariposas? Se los puedo demostrar con un ecoamigo. ¿León? ¡León! Bueno, ¿algún otro ecoamigo menos cobarde? Brillante, Juana. Aprenderemos sobre las mariposas. Pero primero deberemos encogerte un poquitito. Un poquitito más. Menos, menos, menos. Ahí está bien. Acérquémonos un poco ahora. Oruga, ella es Juana. Juana, Oruga. Las orugas, luego de disfrutar de su vida como orugas, se convierten en pupas, formando un capullo de seda. No te preocupes, Juana. Esto es algo normal. Porque después, dentro de allí, nuestra amiga oruga se convertirá en... ¡Una mariposa! Los cambios muchas veces pueden molestarnos, pero muchas veces nos traen algo mejor. ¡Nos vemos! Todos, por... Todos, por... Los cambios!